¿Qué viene? Son dos, ¿no? ¿Cuál va a pasar de más ser más? Como 120. Está quejado tampoco. Por eso no es más tranquilo, dentro sí van a echar la luz. Ya empezó el chipichipi. A ver si no nos quitan nos silencian en el video. No, déjalo, déjalo. Déjalo, como quieras, es como para practicar y haciendo silencio. Las pitallas que nosotros vamos a hacer. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Está ya mojadita la carretera. Y más motos, más motos. Y van como a 200 fácil ahorita ahí. Ya van como unas 2.000, ¿no? No, van como unas 15, ¿no? Unas 15 motos que ya nos hemos encontrado. Y empezó la agüita. Bueno, nos vamos a ir aquí despacito porque sí, sí se torna más o menos peligrosita. Parece que nada más está cargado aquí el agua en este sector. No más allá. La tuna. Está muy bonita esta sierra, ¿eh? Todo es el sol. Ahí está el pueblito, miren. Este es el soco, ¿no? Sí. O sea, no nada más aquí, sino que ahí está el pueblito. Sí, sí llovió aquí y está reciente más bujada, ¿eh? Se ve Vamos comiéndonos un pay de piña ¿Quieres? No, me ven perci No se ve mucha guita Se ve muy bien Se ve muy bien Se ve muy bien Se ve muy bien Si hay como la fruta para que se salgan Menos, menos, menos Me vean sí, sí está empujadito hay que tener mucho cuidado nos cayó agüita y luego trae hasta intermitente, no me pareciera es por lo mismo ahí viene el tráfico y es que luego aquí les da por rebasar en este pedacito aunque ahorita bien despacio ya el sábado los vamos a llevar a nuestra tierra y primero Dios, en Tampaca allá en Tampaca está el problema del río que hay una gente que se quiere apropiar del lugar ahora que hace unos días está tronando fuerte ahora que hace unos días los chavitos aquí unos jóvenes les dio por limpiar y se ve muy bonito ese río pues ese río lo nadé desde que estaba niño ahí lo nadábamos y ahí andábamos y muy bonito el río siempre estaba limpio hubo un tiempo que se dejó ¿verdad? se descuidó se descuidó y vamos a ver aquí se descuidó un poco el río y ya después ahorita se acaba de recuperar y es que hubo bastante lluvia ¿verdad? ahora por la pandemia si hubo una recuperación de los recursos naturales en este caso el río luce como en sus mejores tiempos y los jóvenes empezaron a a darle cariñitos a limpiar a limpiarlo consiguieron tambores para la basura que inmediatamente luego gente maldosa se las llevó volvieron a conseguir hicieron algunos puentecitos con el mismo panos y cosas así lo habilitaron y cambió mucho cambió mucho el río y ahorita como pues va a haber un boom yo siento ahorita ya con la nueva normalidad la gente va a querer ir a disfrutar de los lugares naturales de nuestro estado y ya empezaban a ir ya empezaban a ir hasta gente de otros lados y pues por ahí aparecieron gentes que aparentemente dicen tener una concesión del río pero no la tienen en la mano aquí lo lamentable sería que los que las autoridades municipales los dejaran entrar a esta gente que para apropiarse el lugar porque siempre ha sido de la mano de las autoridades como la gente se apropia de los recursos naturales ahí en Tamazopo y no solamente hablamos del río de Tambaca hablamos del trampolín del Tampiquito del paso ancho de las cascadas entonces esto las cascaditas y luego como para que lleguen aquí con el de Tambaca y hagan lo mismo pues no la gente está muy enganchada con el tema no los va a dejar si las personas estas demuestran tener la propiedad pues se vería y no sé si lo permitirían aún así porque ese pueblo ese río nunca ha tenido dueño toda la vida desde que llegamos hace más de 40 años ha estado así entonces qué casualidad de que ahora surgen dueños o que se quieren que quieren invadir es que ya vieron que puede ser una minita ahí de oro y que la quieren aprovechar los jóvenes empezaron a a proyectar el río a través de de videos que empezaron a hacer así es y pues han de haber dicho por ahí pues aquí mérito de aquí somos y aquí va a vamos oye está como en sus mejores tiempos también la carretera hace de agüita así está no pues aquí el asunto es cuando hay diésel o gasolina derramada en el pavimento que si se vuelve como jabón y se resuelve fácilmente entonces si cayendo agua hay que bajar la velocidad y hay que manejar tu precaución pero si te digo allá en Tambaca está pasando eso ojalá y sea este el ejemplo de pues hoy en la mañana estuvo un representante de Conagua no sé si sería de de la delegación de Valles o de San Luis como si estuvo una representante de ahí del municipio y del pueblo hubo mucha gente delegado algo así y por ahí nos comentaron que que se llegó un acuerdo para ver si pueden lograr que sea un es una declaratoria de área natural protegida el río de Tambaca y es que si valdría la pena porque hay que aprovechar que es el mismo camino que trae el río desde Ahuena y en Ahuena también ya hay gentes que quieren cobrar que quieren cobrar para pasar ahí al trampolín ya no podemos hacer nada con los o quien sabe habría que ver con los que ya están posicionados pero hay que checar la tenencia de esos lugares si son legales o que si no pues ver la forma de expropiarlo o hacer esta estrategia de la CNA que lo planteó la declaratoria de área natural protegida del río de Tambaca para que nadie lo invada y si hay extracción de agua pues bueno eso se ha hecho siempre se saca agua para regar los plantillos de caña pero también hasta eso se les da una dotación para extracción de agua o sea no es el agua que ellos quieran porque también si hay casos mira si ves como está parece arcoiris la carretera eso es lo peligroso cuando parece arcoiris es donde se puede resbalar y cuando está muy oscuro el pavimento de repetición es oscuro y ahí es donde mira este cuarto no pues siempre está ahí un Mercedes que así hasta yo esos carros bueno lo que sea lo que sea no hay que tener mucho cuidado aunque traigan antiderrapantes o frenos antibloqueo y todo eso pero no no es fácil porque hay gente que también acá en Río Verde está este que andaba trabajando para el área natural en San Francisco los peroles y ya tiene tres cuatro años que andan trabajando trabajando no es fácil pero al menos que se inician los trámites Gabriela que se empiecen a meter las pruebas que se empiecen a reunir toda la documentación que se necesite y pues sería bueno que aquí que vienen las campañas que claro que no se politice pero hay que calar las autoridades quien se compromete y que tenga la capacidad porque no es fácil esto es de muchas relaciones públicas pero sobre todo de voluntad yo he dicho que siempre el trabajo mata la grilla si a veces por más capacidad que tenga un político pero si es huevón flojo pues no va a ser bien visto por más capacidad que tenga entonces una persona trabajadora que sea comprometida y valiente que no tenga miedo porque hay quienes le sacan al parche cuando sean estas cosas aquí hay que ator a amarrarse y ver en este momento tenemos un diputado Cándido Ochoa allá para el distrito de Valles tenemos a la diputada federal aquí que es de Cárdenas y al del distrito allá de Ciudad Valles la de Cárdenas es de mayoría relativa que entró por Tómpola o sea ni se le esperaba y le llegó pero pues también es parte que pudiera Cáceres Cáceres se llama Cáceres Cáceres entonces no lo hemos visto aunque fue plurinominal si necesita empaparse más aplicarse con todo esto es que está aquí aunque aparentemente no mejor me espero verdad si me aguanto un poquito nos llevamos presa nos llevamos tranquila nos llevamos tranquilita y pues bueno la situación no está complicada solamente es de voluntad te digo claro acá por ejemplo el capulino el jabalí bueno ellos tienen la condición ellos trabajan y lo que se junta hacen obras al pueblo entonces así está bien pero allá son particulares que se llevan todo el dinero no apoyan para nada al pueblo y pues hay por ejemplo en las cascadas de Tamasopo bien puede que daría un proyecto un hotel o algo se le dé chamba a la misma gente de ahí el recurso se puede generar que se genera y pues se puede hacer alguna obra sí no, no pasa nada o sea nada más despacito ahí viene muy despacio el carro cuarentita cincuantita aquí en el jabalí está a cargo el manejo de la media luna del ejido y ahí por lo general se rinden en cuenta a la asamblea nada más porque no se rinden en cuenta a la población en general ni al municipio de los recursos que ingresan y las obras que realizan y el jabalí pues ahí la lleva ahí la lleva están haciendo algunas obras de beneficio pues lo mejor estaría aquí que se hiciera ya elegido que elegido se hiciera cargo pero también con reglas claras porque no sé aquí los que menos entran en la media son los de Río Verde porque les cobran ochenta pesos por mira este cuate ahí viene así ahí va bien a gusto no, me rebasó casi me pega ¿no viste? sí pero comentaban que las cascadas cobran cien pesos cien pesos no, no parece ¿cómo se llama? un un balneario de cinco estrellas gran turismo no, o sea se han ahí se han hecho ricos mucha gente y sí deberían de ser más sensibles y conscientes la gente ve a Tamasopo como un lugar hermoso bello hay que permitirles disfrutarlo claro con responsabilidad no es lo mismo en los lugares de allá se está empañando se está empañando ¿qué hacemos? déjala voy a ver a ver si no, es que es ah, ya sé por qué ahorita lo arreglamos aquí es donde está lo peligroso por este rumbo decían que era donde aventaban aceite quemado al pavimento para provocar accidentes y pues sí se dieron por eso no hay que confiarse hace unos días como en tres horas se me hubiera ah, no, ya es fácil pero bueno que no hay mucho tráfico no se ha quitado la empañada muy demandados muy peleados cada vez la gente se está posicionando antes los ríos eran libres yo me acuerdo de niño que nos criamos en el agua en los Zotates los Zotates es un río que es donde nace todos los ramales de allá de de la sierra de colinando ya con Alaquines dirigido el Sabino por allá y todos los días era de ir a lavar no, no todos los días pero sí casi cada tercer día cuando se acabaron todos los días nos íbamos a nadar y son lugares que afortunadamente ahorita están libres pero ya cercanos ahí ya hay algunos que están explotándose por particulares pasan a un lado de sus terrenos pues quizá tengan razón porque están en sus terrenos ¿verdad? pero a la gente no se le debe prohibir el acceso al agua las aguas son bienes de la nación del agua hacia las parcelas hay un hay un límite hay un límite un derecho de vía que debe de de respetarse mira aquí aquí es también allá se fue no para allá ¿verdad? sí se fue no para allá es el alto yo creo pues sí ya se está el asunto allá ya se está limpiando dios no 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 jaló esto ¿verdad que no? también en Nueva Buena hay un lugar que le dicen en el nacimiento hace poquito también estaba en total abandono y la misma gente lo fue a limpiar pintaron y no estoy muy segura pero hubo este creo que paisanos o gente de ahí mismo este se cooperaron y pusieron luces solar solar y pues ahora hasta en la noche como ya es que hace mucho calor por ahí que el rumbo pues hasta en la noche está la gente los niños disfrutando y ahí no se cobra y también la misma gente pide que no cobre le pusieron alumbrado le pusieron alumbrado y y pues se está aprovechando por las familias no se está volviendo en la entrada de empañar ¿por qué oye? ¿y si lo bajamos? hay que sacar el manual para ver a ver que nos digan cómo se desempaña no veo por la lista la primera ¿eh? ¿eh? hay vapor ¿verdad? 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 bye bye ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?